De un pueblo muy cerca de acá, de la Clure, muy cerquita de acá, fue a hacer el curso master conmigo y ya la tengo conmigo y creo que la tengo por acá cerca que es a Michelle Pfeiffer, que ya es mía, pero tengo una persona que tiene más de 8 años en la agencia, tuvo sus 5 escalinatas del Parque Sarmiento con Valeria Massa, es el desfile más importante del país, lo tenemos en Córdoba y es un orgullo de las varillas que la tenga yo ahora, se las he robado por un tiempo, pero la compartimos con Viviana y... parale, por favor. Es tan pregonzosa, dice la gente a la varilla que es pregonzosa, porque Hernán no quiere hablar y me pongo el micrófono, ella no quiere hablar pero voy a hablar yo y realmente, ahora creo que están en tiempo, si no me equivoco, hemos terminado con tiempo, yo no llego, por favor, veanlo de ustedes, 2038, a las 21 por Canal 8 sale televisado el desfile, en el cual abrió el desfile las 10 modelos más prestigiosas con la mayor trayectoria y con 5 años consecutivas con un desfile que es muy difícil, con 140 escalones que hay que subir y bajar, acompañado por Valeria Massa que era modelo número 1 en el mundo, se televisa hoy y una de las 10 mejores modelos, está acá a mi lado y es de ustedes, la varilla. Gracias por haberme recibido con tanto afecto, espero volver pronto y ahora los dejo con mi vida. Bueno, yo quiero decirles que estoy trabajando con Giorgio hace 7 u 8 años, ha sido bueno esas bendiciones de la vida conocer a esta gran persona, un maestro y la humildad que tiene de los grandes. Así que quiero que todos los papás estén tranquilos que mientras estén en la escuela de modelo y en manos de Giorgio, sus hijas van a estar bien cuidadas. Una vez más, Giorgio, un millón de gracias por cuidarme las cosas cuando les mando a Córdoba. El primer viaje, miles de recomendaciones, bueno y ahora ya ni le digo porque no sé cómo es. Hay que tener mucho cuidado, la muda es linda, pero bueno, hay que cuidarse. Un fuerte agradecimiento a la gente de Ruy Cuerna. Acacha, que es la cara visible del negocio y a todas sus empleadas que son realmente una máquina de trabajar. Me he sentido muy cómoda. Quiero que vayan todas a ver su colección de otoño-invierno. Está muy linda, es para todos los estilos, para todos los bolsillos. Hoy presentamos nada más que mujeres, pero muy prontito vamos a presentar hombres. Recuerden las mujeres que podemos ser encantadoras a los 30, muy bellas a los 40 y por siempre e irresistibles. Así que mujeres vayan a Recuer, se les aconsejo y van a encontrar su grupo perfecto. Quiero que le demos un fuerte aplauso a Amparito, que nos dé un susto de noche. Y esas cosas imprevisibles que nos pasan a los artistas. Gracias a Amparito de Estadier. Gracias a Amparito de Estadier. Para quienes no la conocen, ella es una tacha con imagen y el alma y el corazón, la vida de Ruy Coer. A todos muchas gracias. Gracias a Giorgio. Nos vemos muy prontito. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima temporada.